Música 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 Muy buenas tardes y de asaita, soy Benkai Bienvenidos de mi canal, estamos aquí uno en Warface Un mapa de Armageddon en Dominación Con clase de fusión porque estamos con la Radek De Atlas, si, realmente es una Radek Pintada del logo de Atlas, pero bueno Mola, que vamos a decir El logo, bueno el logo, la pintura, la skin Mola, que decir, no es la skin de Atlas Si un arma de Atlas, da igual, yo me entiendo Y creo que vosotros también, así que nada Ahora en cuanto a tener que cargar, arrancamos y lo vemos Aquí estamos, perfecto Aquí la tenemos, mira que guapa ella, mira que bonita Que bonita, que bonita, que bonita, pues bien, perfecto, ya está Visto, tiramos, aquí hemos venido A sacar bonus, a sacar bonus coins Partidas, seguir creciendo La, como se llama, la cross racer Esa Vale, ya está, vamos Vamos a por alfa, vamos a por alfa Vamos a pedir a jugar de alfa Tiramos por aquí, por el medio mejor Que no se nos cuelen Que no se nos cuelen Madre mía En serio no he dado un solo tiro Madre mía Madre mía, Alben céntrate Ya sé que hace días que no coges este arma Pero coño, este arma es la Vale, ya, ya sé lo que ha pasado Que hace un ratillo estaba con otra arma Pero de ráfagas Ya me gusta No hay falsa rafagas coño Dispara, dispara bien hombre Dejate maricona de rafagas hombre Dale plomo coño, así me gusta, así me gusta Si, si hombre La rafagas para los Para los Bueno No, 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 no Joder, el mismo tío, o sea Matías tío Me da mala suerte Me quitas mía completamente Que tú quitame mía No, no, y donde Joder tío, no veo una mierda con esta arena De verdad Espera, y aquí tío, arranca ¿Sabes qué? Me voy a poner bravo Encima, no estoy aprovechando el armatillo Si a uno te... ¡No! Ay, Alvin, Alvin, Alvin Que muerte ya hombre, así me gusta hombre Ya tocaba eh, ya tocaba Un poco de muerte para ti, para tu body Aunque estás perdiendo bravo otra vez No, 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 no Si es de... What the... Only en Warface Cuando un arma no permite matar cuando está... Mira, me van a... Cuentas mías, suelo que viene por aquí No, no, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas Y... No, que está ahí al fondo Joder, Matías, de verdad tío O sea, es como un gato negro para mí O sea, yo estaba oyendo el audio por la izquierda Digo, me viene por ahí, me viene por ahí Y me viene por ahí, me viene por ahí Y me aparece todo al fondo y yo ¡Mierda, no! Y ahí Matías, me la lió otra vez Venga tía, de verdad, no puede ser esto Cuatro o cinco, en serio De verdad cuatro o cinco con una Radek O sea, es casi una ofensa A la Radek Eso ya es una Radek Me viene por aquí, me viene por aquí Tío, tienes que ir por aquí Tío, tienes que ir por aquí No puedo creer que es por aquí ¿Dónde? 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 ¡Cuño! Ahí están Me voy a hacer el lío ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Madre mía Ahí, ahí Insta Karma, papu ¿En serio que estamos perdiendo esto? No puede ser Dale caña, dale cañita Venga, corre, corre, corre No pares, no pares, no pares Un momento, creo que Me acaba de contar una cosa Que me había dejado la sensibilidad hace poco Me caches A ver... No, no, que soy yo Madre mía, que susto me da Y le disparo ni yo solo O sea... Suerte que no hay fuego, amigo, tío Que si no, esto habría acabado muy mal, eh A ver, tú ¿Quién? Vamos por otro lado Tómalo por aquí Me alumbia 3, 2, 1 He dicho 1 Aquí, aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿Este tío? ¿Qué mierda lleva una... La cola de un gato negro atada? ¿O qué? O sea... No... No, en serio No, no No me seas camper Que encima estás usando una SAE, tío O sea... Madre mía Mancia es el nombre de la SAE, tío Mancia es el nombre de la SAE Scout O sea, no, no, no Eso no es posible, papu Venga, tía Ay... No vaya a ser... No, 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 no Pero para qué cojones me cambias a la otra ganada, tío O sea... Es la pena tener el teclado tan sensible, tío A ver, muévete ya, muévete ya, muévete ya No... No... ¿Dónde están? No, no, no Que están ahí, que están ahí No, no, muévete, muévete No, tío Está a un toque A un toque Encima estamos primero con la mierda que estoy haciendo aquí Pinchar un paro Pobre... En serio, es que... Pobrecita, hasta me sale mal Mal usarla de esta manera Por ahí viene él No... Ponemos por arriba No, no, van a ir a hacer un Tarzan Van a hacer un Tarzan Míralo, míralo, míralo Adapos algo Tarzan, hombre No, ni eso... Ah, no, no me ha tocado Madre mía, pues me ha rozado, eh Me ha rozado No, 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 no Madre mía, se han tirado el acnido al poder, eh Tío, muerte No, 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 no En serio, Matías O sea... Yo creo que este también encima Es que... Las lleva tatuadas Las colas de gato negro Y tiene un collar Tiene un collar con gotas Con... Con colas de gato negro Sí, sí Vale, vale, venga, tía, tía Por aquí, tía, por aquí A ver, figura ¿Para qué carajo tías una granada de esas por ahí? No, 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 no No, no, no Muérete ya, hombre ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale, llámame una sala Ok Espera, ¿me estás vacilando o qué le pasa? ¿Me estás vacilando o qué le pasa? A ver, quita, 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 compañero Ahí está, ahí está, quita, 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 aquí está el campero, ahí Está el campero ahí A comer eso, campero, hombre Hay algo que estaba ahí, pero bueno, da igual Vale, tía, tía, venga, que la remontamos, sí que sí ¿Por qué? Porque sí, tete Vamos a remontarla Carallo Vámonos Que no lo quiten ni un puesto, ni un poquito Que carallo están, tío Puta, ¿y dónde están? Ahí, ahí, ahí uno, ahí, ahí uno Ya no hay, ya no hay, ok Joder, tío, qué locura, qué locura Venga, venga, le tengo que aguantar Charlie, le tengo que aguantar Charlie, le tengo que aguantar Charlie Si aguantamos, la ganamos, si aguantamos, la ganamos Madre mía, que la hacemos, que la hacemos, que la hacemos Muy bien, o sea, cuando apuntas, no, pero cuando lo tiras a través del compañero se queda la cabeza, ok 100% real, no fake Vaya, y ahí vino el otro Venga, que la hacemos, venga, que la hacemos Venga, que llegamos a los 1000 1000, 1000, dame 1000, dame 1000, dame 1000 Y, cógeme esto, cógeme esto O no Madre mía, que salvajada, tío Ay, tengo que preguntar, como os he dicho, porque ya me acuerdo buenos tiempos de esta Ahí ya su estreno, lo gocé, lo gocé Serán chicos, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau Chau